¡Suscríbete! 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 ¿De qué color? ¿De qué color? ¡Morreno rápido! ¡Venga, dos topes! ¡Vamos, Santi! ¡Rápido! ¡Morreno rápido! ¡Llegre, migre, migre! ¡Muy bien, muy bien! ¡Paso bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡No es que no nos falle nadie! ¡Cabez a mentiras de perteneos! ¡No en cabeza! ¡No en cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos, Napoleón! ¡Para State! ¡Bien rápido! ¡Venísimo! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Vamos más para el otro lado! ¡Va a más para el otro lado! ¡Vamos! ¡Va a más para el otro lado! Aplausos 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 Gracias.